La gran pregunta sobre si existe vida extraterrestre al parecer aún queda sin respuesta, y es que la gran expectativa mundial sobre la posibilidad de tener pruebas fehacientes sobre la existencia de vida fuera de la Tierra se desvaneció cuando la NASA publicó un informe detallado respecto a las recientes investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados, recientemente denominados UAP por sus siglas en inglés o antes conocidos como ovnis en español. ¿Quieres saber qué revelaciones hizo la NASA? Quédate viendo este video. Tras la publicación online del informe confeccionado por una comisión independiente de científicos y expertos en aeronáutica para la NASA, hubo una conferencia de prensa brindada por su administrador Bill Nelson, quien negó la relación entre los UAP y vida extraterrestre. El equipo de estudios independiente de NASA no encontró ninguna evidencia de que UAP tiene una origen extraterrestre. Pero no sabemos qué son estos UAP. Por eso estoy anunciando que la NASA ha aprobado un director de investigación de UAP. Están trabajando con desarrollar y observando la implementación de la visión de la UAP. En la conferencia también se encontraba Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Dan Evans, administradora adjunto de investigación y David Spergel, presidente de la Fundación Simons y director del equipo de estudio independiente de la UAP de la NASA. El equipo reconoció que existe una continuidad intelectual entre las tecnofirmas extrasolares, el sistema solar CETI y la posible tecnología alienígena desconocida que opera en la atmósfera de la Tierra. Se trata de una hoja de ruta que recopila eventos anómalos y brinda un compromiso de más estudios a futuro. Una de las conclusiones clave es que si bien los instrumentos gestionados por la Agencia Espacial, satélites y telescopios terrestres y espaciales no están ideados para la identificación y resolución de estos fenómenos anómalos, se debe mejorar las capacidades de dichos instrumentos, calibrando los sensores y multiplicando el número de medidas tomadas. Estas pueden ser formas en las que la NASA pueda contribuir a resolver estos fenómenos anómalos en el futuro. Y es que recordemos que el pasado julio, un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados, tras escuchar la declaración de exmiembros del ejército, que aseguraron haberlos visto y que también dijeron que las autoridades guardan pruebas de ellos. Los integrantes del subcomité demandaron que el gobierno estado estadounidense establezca un sistema transparente y seguro para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos. En la rueda de prensa, el experto Dan Evans afirmó que entender los UAP es vital porque brinda la oportunidad de ampliar nuestra comprensión del mundo que nos rodea y que además es necesario por temas de seguridad nacional. La presencia de UAP plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros cielos y es obligación de esta nación determinar si estos fenómenos suponen algún riesgo potencial para la seguridad del espacio aéreo. El estudio de los OVNIs y la creación de este nuevo departamento será fundamental, además, para dejar de ver a los UAP como algo sensacionalista y empezar a estudiarlos como un fenómeno puramente científico. Según Bill Nelson, la falta de datos sobre el tema y los avistamientos de OVNIs, calificados en su mayoría como impredecibles y fugaces, vuelve difícil estudiar científicamente este fenómeno, así como determinar conclusiones científicas sobre la naturaleza de los UAP. Por ello, el jefe de la NASA anunció la creación de un departamento conformado con expertos que se dedicarán únicamente a estudiar los avistamientos UPA o antes conocidos como OVNIs, para determinar qué son y cuán peligrosos pueden resultar para la humanidad. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.